Comenzamos con el desarrollo del día y pues se está generando una noticia muy importante y es la liberación de David Murcia en Estados Unidos luego de haber cumplido una pena de nueve años por todo el tema que se generó por captación ilegal de dinero y fue extraditado, pero a él le espera una condena de 22 años acá en Colombia. Hoy vamos a estar hablando del impacto que han tenido precisamente las redes piramidales que se han formado en el país, cómo han sido víctimas y si este fenómeno todavía sigue impactando en el oriente colombiano a pesar de las múltiples advertencias y pues las múltiples víctimas que ha dejado este tipo de triquiñuela que se ha formado en el sistema financiero a través de esta formación de este tipo de negocios. Pues vamos a hablar con nuestros periodistas en Santander y Norte de Santander para conocer cómo se recibe esta noticia y cuál es la visión con respecto al desarrollo o a la creación de estos modelos de negocio fraudulentos que se están dando en el país. María Angélica, ¿con quién vamos a iniciar? Vamos a iniciar con nuestro compañero Eduard Pinilla, quien nos estuvo acompañando durante toda la semana aquí en Buenos Días Región. Él analizó la situación por la cual está pasando David Murcia, le espera en Colombia una pena de 22 años de cárcel. Vamos a conectarnos a esta hora con Eduard Pinilla. Eduard, buenos días y cómo se ve este panorama en Santander. Hola compañero, buenos días. Hablamos precisamente de este tema sobre captación ilegal de dinero debido a que este sábado podría quedar libre David Murcia, quien dirigió hace algunos años una empresa que se llamaba DMG. Esta empresa pues realizó captación de dinero de manera ilegal, según afirmaron las autoridades. David Murcia cumple ya siete años de prisión en Estados Unidos y posiblemente podría quedar en libertad este sábado. Pero de ser extraditado de Colombia le espera una pena de 22 años aquí en este país. Y precisamente sobre este tema de la captación ilegal, pues posteriormente a que se presentara esta situación con David Murcia, se generó una ley en Colombia, la ley 1357 del año 2009. Y esta ley precisamente se refiere a este delito de captación ilegal de dineros. El que promueva, el que capte, el que desarrolle, induzca a la promoción de captación de dineros incurría en una pena de 10 a 20 años, es decir, de 120 a 240. Los verbos rectores son muy amplios. Hay una gama de verbos rectores que el legislador determinó para la tipificación de ese delito. Entonces, cualquiera de esos verbos rectores hace que la persona que induzca en él queda incurso precisamente en ese delito y con esa pena del penal. Cuando se empieza a captar dinero de una manera masiva es donde se viene ya a testificar el delito. Hay que tener cuidado con ese ingrediente, con esa característica especial del tipo penal, que es masivamente. Hay muchas formas y las que a medida que fenomenógicamente se vaya dando, por ejemplo, los que hacen rifas sin los requisitos legales, o los que captan dinero, por ejemplo, unas cooperativas que no son legalmente establecidas, también podría pensarse que estarían incurridos en ese delito. Las personas que, por ejemplo, que hacen loteos y esos lotes no tienen servicio, no tienen ninguna, para mi concepto podría, de cierta forma, estar incluyendo en ese delito también, porque están captando dinero. Pues compañeros, se espera también que pueda suceder este sábado cuando David Murcia pueda quedar en libertad en Estados Unidos. ¿Qué se espera? Si llega o no a Colombia. ¿Y qué va a pasar también con las penas que se fortalecen? Pues se habla de penas de 120 a 240 meses de prisión para las personas que capten de manera ilegal dineros del público. Es la información que tenemos. Regreso con ustedes al Centro de Estudios. Buenos días.